¿Dónde está? Buena pregunta. ¿Dónde está? Buena pregunta. Creo que me he vuelto a saltar. ¿Dónde está? Yo creo que en pequeño no era. Y aquí tampoco tiene sitio donde meterse. ¿Dónde está? Se había enterrado por ahí. Pues ya no encontramos ya alites. Elites era un pintojo, ¿no? Pues nada. No vemos el pintojo. Qué raro. Las cosas de... Por aquí. Ojito. Machos. Qué bonito. Súper grande. Súper bonito. Súper bonito. Súper bonito. Qué silencio. Qué bonito. Qué bonito. Este vídeo está muy bien porque en un lado está la rana común y en otro el sapio pintojo. Y además... No, las dos hembras no. Este parece... Este es un macho. Un macho rana común y una hembra de pintojo. Pintojo, rana común. Rana común, pintojo que se nos va a ir por ahí. Uno, pintojo. Un pintojo, boqueado, molipito de... Casi lo que se me resiste. Y aquí hay otro. dos deditos, un dedito de agua y ala, a vivir esto es un macho también creo ¿qué habéis visto? ¿dónde? a ver, ahí están para pasar, a ver, quita un momento la luz, que es demasiado ahí, para pasar a la identificación y liberarlos, claro ¡muy bien! a ver, ahí están para pasar, a ver, aquí están para pasar, a ver, aquí están para